¿Por qué decidieron suspender el desayuno? Por las circunstancias. Por las circunstancias que son de público conocimiento. No nos pareció que era momento para hacer un desayuno. Pero a mí hablar de la elección y el caso de Santiago Maldonado me parece una falta de respeto. Me parece que es un caso que trasciende la elección, en donde hay un montón de reflexiones que debemos hacer como sociedad. Primero, le debemos respeto a la familia, lo ha solicitado de manera repetida. A mí me sigue pareciendo que el Estado, el Poder Judicial, la Fuerza de Seguridad, el Estado, el Poder Ejecutivo, no cuidaron a Santiago Maldonado, no cuidamos a la familia. Yo soy optimista con respecto al futuro de Argentina, soy muy optimista, pero la verdad es que hay muchas cosas por resolver. Y que la mejor manera de abordar esas cuestiones es parar un poco la pelota, empezar a discutir de otra manera, empezar a recordar qué cosas nos unen, y a partir de ahí empezar a abordar un montón de cuestiones. Gracias. 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 Gracias.